Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud Varios días completan dos ex-trabajadores de la empresa de Aseo Arauca, Aseo VIP, encadenados en las puertas de las oficinas por la falta del pago de sus salarios de 10 meses. Solo llegaron con una propuesta de abonarle 500 mil pesos y un mercado. Aquí vamos para 17 días de estar aquí, a las imperias de nadie, porque aquí nadie viene a hablar con uno, aquí hasta ahorita ustedes. Aquí nadie, ni ninguno de los dueños de esta avenida, ni un Carlos Mario, no sé por dónde cogió. El doctor Crabajal vino por ahí a manipularnos con 500 mil pesos y un mercado. No nos han dicho más nada, ni nada, ni nadie se ha venido a reportar aquí con nosotros. Según José Campo, operario de la empresa de Aseo de Arauca, Aseo VIP, le adeudan un promedio de 14 millones de pesos. A mí me deudan casi, casi digo yo más o menos como unos 14 millones de pesos. Nunca me pagaron, lo que me daban eran abonitos de 500, de a 100. Lo que más me abonaron fueron 600 mil pesos y otras de 500. Y ahí fueron de a 50, de a 100. Eso fue poquitico lo que me dieron. Por el momento, la empresa de Aseo de Arauca, Aseo VIP, no está operando debido a la protesta que realizan algunos ex-trabajadores. No, Aseo VIP no está operando. Aquí viene gente todos los días del mundo, los usuarios a averiguar y lo que le decimos es que no, que no están operando porque, mire, la oficina está trancada. Don Daniel Lizarazo, uno de los conductores, quien fue el primer trabajador de tomar la decisión de encadenarse, dijo que no se retirará hasta que les cancelen sus salarios. Sí, señor, continuamos porque lo que he venido reiterando de que las deudas que adquirimos al trabajar en esta empresa pues nos tienen al borde de la locura porque no podemos llegar ni a nuestras casas siquiera porque llegan y nos cobran el arriendo, nos quieren correr. Entonces, como siempre he venido diciéndoles, las deudas de nosotros que adquirimos acá son más de 4 millones de pesos entre mercado, arriendo, servicios. Entonces, es difícil. Según Lizarazo, la propuesta hecha por uno de los abogados de Aseo VIP es de abonarle 500 mil pesos y un mercado. Nada, vinieron con una propuesta muy, como muy falta de respeto porque venían a ofrecernos 500 mil pesos y un mercado de 500 mil es algo ilógico. Viene el señor Carvajal a ofrecernos eso y nada, y de ahí para acá no han vuelto. Simplemente, como no sé, no les interesa, no sé. Nosotros siempre le hemos dicho, venga, hablemos, algo lógico de la deuda, que son 18, 14, algo lógico, pero 500 mil pesos. Yo no me alcanzo ni para nada, yo debo 1.400.000 en arriendo. Y estoy a punto de que me echen de la casa porque me va a tocar venirme para acá con mis dos hijos, mi mujer, y a cocinar acá porque... Los usuarios llegan todos los días a las instalaciones de Aseo VIP porque no les están recogiendo los residuos sólidos. No les están recogiendo. Cada rato viene la gente aquí. Incluso hoy vinieron dos viejitos como de 70 y punta de años. Vienen desde playitas a pie a ver qué les solucionan porque no les están recogiendo. Los 12 trabajadores de esta empresa de Aseo de Arauca permanecerán encadenados hasta que los directivos de Aseo VIP les cancelen sus salarios.